La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació El regalo más hermoso que Dios al mundo dio, fue su Hijo Jesús Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació Y Él nació en el Salvador, Jesús La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació El regalo más hermoso que Dios al mundo dio, fue su Hijo Jesús Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz Vino a dar salvación y a mostrarnos su luz Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació 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 Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Jesús nació en el Salvador, Jesús. Señor. 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 La razón de celebrar el tiempo de Navidad Es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad Es el Hijo de Dios Junto con ángeles hoy Cantemos a una voz Gloria en las alturas Paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas Cristo Jesús nació El regalo más hermoso que Dios al mundo dio Fue su hijo